En la querida Jesús María, y no será la última vez. Hasta aquí llegué, hasta acá llegué. ¡Volveremos, Bolivia! Bajo el volcán, las palabras son historia. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. Y crecerán neoliberales, como tu radio de mierda. Que hagan de cuenta que enfrentan al neoliberalismo. Y después entra en unismo, y se convierte en lo mismo. ¡Adentro!